Bien chicos, ahora ya hemos desarrollado el, terminado el banco de traumatoria, vamos a desarrollar un tema bastante pequeño, una revisión de anestesiología que tal vez solo es un mapa mental con algunos temas muy puntuales y luego la revisión de su respectivo banco que en el histórico de preguntas del residenteado médico ha venido bastante poco, sin embargo hay algunos temas que debemos manejar bien y es justamente lo que vamos a tratar en este mapa mental, ¿ok? Bien, este es el mapa que ustedes tienen, anestesiología y vemos que está marcado básicamente en la parte superior riesgo anestesiológico, ASA, manejo de la vía aérea y tipos de anestesia, anestesia regional y anestesia general, regional y general, entonces en realidad son tres áreas, el riesgo anestesiológico, el manejo de la vía aérea y los tipos de anestesia, punto, sobre esos tres temas gira casi el 100% de preguntas del examen, ¿ok? Vamos a empezar con el primer tema, a ver, perdón, ya, riesgo anestesiológico, ASA, ASA no es otra cosa que la, que las siglas de Asociación Americana de Trauma, ¿cierto? ASA, y ASA lo que valora es una probabilidad, una probabilidad de muerte, una probabilidad de, de, de muerte durante la cirugía, ¿en base a qué? En base al estado físico general del paciente, en base al estado físico, al estado de salud, ¿ok? Muy bien, ahora, ASA se clasifica en 6 grados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los cuales, los más preguntados son esos dos que están resaltaditos, el 3 y el 4, el 3 incluso se ha preguntado más. El 1 corresponde a un paciente sano que no tiene ninguna patología sistémica, bueno, salvo la razón por la que lo van a operar, ¿no? Por ejemplo, puede que tenga una hernia inguinal o un problema biliar, una colesistitis, pero es joven, no tiene, no tiene comorbilidades, hipertensión, asma, nada, no tiene ninguna comorbilidad y lo van a operar, es un ASA 1, su riesgo de muerte es muy bajo, nunca es 0, siempre existe un riesgo al menos mínimo. Así que el 1 es el más fácil de todos, luego viene el 2, en el cual hay una enfermedad leve o moderada, sin limitaciones funcionales, en general se refiere a patologías sistémicas, pero que están bien controladas, acá lo voy a poner bien controladas, por ejemplo, es hipertenso, pero su presión está muy bien, toma su tratamiento, lleva un buen estilo de vida, etc. Es diabético y su glicemia está bien, es asmático y no tiene crisis, es un paciente renal y no tiene elevación de la creatinina porque está bien manejado, ¿ok? En general patologías que afectan a órganos vitales o sistémicas, pero que están bien controladas, bien manejadas. Luego vienen las gestantes, las gestantes también corresponden al ASA 2, pero gestantes de riesgo normal. Ojo, el gestante no es ASA 1, el gestante es ASA 2, por el solo hecho de estar gestando. Los fumadores y los obesos, pero los obesos con un IMC mayor o igual a 30, pero menor de 40, mayor de 30 y menor de 40, ¿ok? Porque si ya es mayor de 40, mayor o igual de 40, abajo le pongo, ya es un ASA 3. Los obesos, gestantes, fumadores, acuérdense de esos grupos. Luego viene el ASA 3 que valora ya una enfermedad sistémica severa o daño de órganos blancos, órganos vitales, perdón, que ya trae limitaciones funcionales o se encuentra mal controlado, mal manejado. Es hipertenso y de repente tiene sus valores de presión elevados. Es diabético y está con hiperglicemia antes de la cirugía, etcétera. Es simplemente lo contrario del ASA 2. Aquí entran también, por ejemplo, un renal, pero que está descompensado. Está con la queratinina elevada, con oliguria, etcétera. No está llevando un buen tratamiento. Y los obesos mórbidos, ¿no? Por encima de 40. ¿Está bien? ¿Listo? Ya. Entonces, el ASA 2 y 3 es fácil de diferenciarlos. Lo importante es entender bien el ASA 4. El 4 se define como una enfermedad grave, severa, pero que pone en gran amenaza la vida. Porque arriba también son severas, graves. Pero no... Arriba le trae limitaciones funcionales, pero abajo ya amenaza su vida. Tiene alto riesgo de morir. Con ejemplos siempre se entiende mejor. Ahí están las insuficiencias cardíacas congestivas. Son ASA 4. Son casi todas las que le van a poner. Las insuficiencias respiratorias severas son ASA 4. Las anginas inestables son ASA 4. Y por cierto, ¿dónde estaría una angina estable? Si angina inestable es ASA 4, angina estable sería un ASA 3. ¿No es cierto? Listo. Y miren, infartos agudos al miocardio, accidentes, fragmentos cerebrovasculares recientes. ¿Y cómo se define recientes que han ocurrido dentro de los 3 meses previos? Hace menos de 3 meses. Tuve un infarto hace un mes. Listo. Esas son ASA 4. Doctor, este, vean, por favor, le tengo que hacer mi rinoplastía. ¿No? Y el doctor les pregunta, ¿no? El cirujano le dice, ¿sofre de algo? No, doctor, tranquilo. No fumo, no tomo, no soy hipertenso. Yo solo me preparo para mi examen. Ah, tuve un infarto hace una semana, pero de ahí nada más. Listo. Es un infarto reciente. Eso es un ASA 4. ¿Ok? Y si es que esos eventos son mayores, voy a ponerle acá arriba una flechita. Infarto agudo el miocardio hace más de 3 meses. O sea, ya no son recientes, pero tuvo el antecedente. Simplemente se baja un gradito. Igual que con la esquina inestable, ¿no? Y se convertiría en ASA 3. ¿Ok? Listo. Esos son los 2, el 3 y el 4, los que deben reconocer bien. Yo les sugiero, de todas maneras, acordarse básicamente, memorizar los del 4, ¿no? Que son los ejemplos, que son los que prácticamente los únicos que les van a poner de posible pregunta. En el ASA 5 ya está que los pacientes que tienen posibilidad de sobrevida menor a un día, menor a 24 horas, incluso si lo operan. Pero tienen que operarlo. Se refiere a pacientes sobre todo a rupturas vasculares, más que de órganos. Vamos a mejorarlo. Vasculares. El ejemplo clásico son los aneurismas rotos. Se rompe un aneurisma y eso tiene alto riesgo de morir. Ni siquiera va a lograr llegar a una emergencia probablemente, ¿no? Luego viene ya el ASA 6, que es los que ya tienen muerte cerebral. ¿Y por qué todavía se le da una clasificación si ya tiene muerte cerebral? Porque tiene que ser donador de órganos. Evidentemente un país protocolizado para esto, ¿no? Mientras no hayan logrado sacar el último órgano con capacidad de donación de implantación en otro paciente, entonces todavía hay que mantener sus funciones vitales. Por eso se le da todavía un ASA 6. Y el ASA E ya es un paciente en los cuales no pueden clasificar en ninguno de los de arriba porque no conocen sus antecedentes, porque es una cirugía de emergencia. El ejemplo característico de una persona que ha venido baleada, inconsciente, en shock y lo traen los bomberos, la policía. No saben nada. Ni siquiera saben su nombre. No saben si es hipertensio, diabético, si tiene familia, antecedentes, si tiene VIH, hepatitis, no saben absolutamente nada. Entonces no lo pueden clasificar. ¿Bien? Listo. Les sugiero, les sugiero, los dos que he resaltado estos de acá, el 3 y el 4, entenderlo bien, manejarlo y ver bien sus ejemplos, que son los que les pueden preguntar. ¿Ok? Listo. Eso con el ASA, que es la valoración del riesgo anestesiológico. Ahora vamos a la valoración de la vía aérea. Todo paciente que se va a operar, estamos valorando, estamos en la evaluación pre-anestésica, ¿no? Todo paciente que se va a operar, hay que asegurarnos que tenga una buena vía aérea. No importa si se trata de una anestesia local. No, yo solo le voy a hacer una anestesia regional. Va a ser una leve infiltración. Voy a colocar solo un poquito de anestesia ahí. No pasa nada. No lo voy a intubar. Es verdad. Lo más probable es que no. Pero podría darse el caso de que haga una hipotensión, una respuesta a los fármacos que están usando y necesitan intubarlo. Puede ser que haga shock. Puede ser que haga una reacción alérgica y necesitan intubarlo. Entonces, siempre cabe la posibilidad de que puedan intubar un paciente. Y en la evaluación pre-anestésica, las dos formas más prácticas de valorar la probable vía aérea para una intubación oro-traqueal es el test de Malampati y la manobra del 3-3-2. Aplica no solo para la anestesia, sino también en el manejo del trauma. De hecho, en la tele se van a encontrar esto. Lo mismo, ¿no? Malampati es un test que valora la visibilidad de la úvula. Lo han preguntado ya, ¿ven? ¿Qué tanto se ve la úvula? Si se ve bien la úvula al abrir la boca, la úvula, la faringe posterior, las fauces, atrás, o al menos un poco, va a ser una intubación accesible. Por supuesto que cuanto más visibilidad hay, más fácil intubar. Pero si al paciente le dicen, abre la boca y no ven absolutamente nada, con las justas un poco de lengua, que serían hasta Malampati 3-4, eso va a ser la intubación difícil. Entonces, Malampati valora, evalúa la visibilidad, ¿de qué? De la úvula. Además de la faringe, la faringe posterior. Bien, eso Malampati. La regla del 3-3-2 es esta de aquí y implica el número de dedos, el número, el 3-3-2 se refiere a la cantidad de dedos que pueden entrar en la cavidad bucal al abrir tres deditos. Abre la boca y entre el diente arriba y el diente abajo pueden entrar tres dedos, ¿cierto? Luego, entre el mentón y el ioides, tres dedos más. Y luego, entre el hueso, ioides y el cartílago, tiroides, dos deditos. 3-3-2. El 3 más importante es el de la boquita. Deben entrar tres deditos, que más o menos hacen casi 5 centímetros, 4-5 centímetros de apertura mínima. Si una persona no logra abrir al menos 5 centímetros de la boca, probablemente va a ser una intubación muy complicada, ¿ok? Generalmente, los que no se pueden intubar o ser una intubación difícil son los que tienen cuello corto, los obesos, etcétera. Listo. Entonces, lo importante es reconocer si va a ser factible o no la intubación. Si la intubación es imposible o lo han intentado y no lo pueden realizar, hay que acceder por vía quirúrgica. Y eso es lo que conocemos acá como vía aérea quirúrgica, que se hace no solamente en... que se hace no solamente en... que se hace no solamente en... que se hace también en el trauma... en el poli-traumatizado, ¿no? La importancia del acceso a la vía aérea, ¿ok? Ahora, las opciones de acceso a la vía aérea son la cricotirotomía, la traqueostomía. Son dos, las más comunes. La cricotiro se realiza, su propio nombre lo dice, entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Arriba tienen alioides, ¿no? Así que no tienen ninguna relación con alioides. Acá se coloca la cricotirotomía. Puede ser por punción con una aguja, podría ser incluso hasta por disección, etcétera. Y la traqueostomía es la colocación de una cánula en la tráquea. Se coloca usualmente entre el segundo y tercer o entre el tercer y cuarto anillos tráqueales, acá. La ubicación es distinta y su nombre lo describe. Cricotiro, entre cricoides y tiroides, y traqueostomía, en la tráquea, ¿ok? Ambos se les considera accesos quirúrgicos, independientemente que lo vayan a hacer por punción o no. La cricotirootomía se realiza entre el cartílago cricoides, entre el cartílago tiroides y cricoides. Ahí lo hemos puesto, L de localización, y se refiere a indicación. La indicación más importante de la cricotirootomía es cuando se obstruye la vía aérea superior en situaciones de urgencia, de emergencia. Obstrucción de la vía aérea superior, un edema de glotis, un trauma maxilofacial severo, que no puedan acceder a la vía aérea, necesiten acceder, y por urgencia, por emergencia, clavan una aguja o acceden a través de esta zona, ¿ok? Con frecuencia se puede lesionar la glotis. Lesión de glotis es una de las complicaciones más comunes acá. Luego viene la traqueostomía. La traqueostomía se realiza entre el tercer y cuarto anillos traqueales. Generalmente puede ser entre el segundo y tercero, pero más arriba ya es muy complicado porque ya vamos a entrar a terrenos glóticos. La indicación es un poco más electiva porque la traqueostomía, a diferencia del acricotiro, la traqueostomía necesita anestesia, sedación del paciente, necesita un proceso de intervención quirúrgica, así que generalmente se hace de forma electiva. La indicación más común para realizar traqueostomía es la intubación prolongada. Pacientes que están en cuidados intensivos, en UCI, más aún hoy en día, por ejemplo, con toda esa situación, las intubaciones prolongadas suelen requerir hacerle una traqueostomía para mejor manejo de depresiones, para mejor control de la vía aérea, y sobre todo porque a la larga la traqueostomía, ¿cómo se puede complicar? Con estenosis. Justamente eso, complicaciones de la traqueostomía. Complicación temprana, hemorragia, la más común, el sangrado, bueno, al realizar la traqueostomía, ¿no? Y complicación tardía, más común, la estenosis de la tráquea. Entonces, hemorragia y estenosis, entre los dos, ¿cuál es la principal complicación de la traqueostomía? La estenosis, ¿ok? Listo. Entonces, eso con la vía aérea. Acuérdense cómo se valora, cómo se evalúa, y si es que no pueden acceder a la vía aérea, las opciones quirúrgicas que tienen. La clave es entender que la cricotirotomía es una indicación de más emergencia, y la traqueostomía, generalmente un poco más selectivo. Aunque igual a un paciente que le hacen cricotirotomía, igual posteriormente puede requerir una traqueostomía, porque la cricotiro generalmente se hace de una forma muy rápida, ¿no? Aunque a veces también podrían colocar la cándula por esa zona, y bueno, cuando se ahorran hacer la traque. Pero ya, ese es en general el concepto de esto, ¿ok? Muy bien, eso con vía aérea. Entonces ya hemos visto el riesgo anestesiológico y la valoración de la vía aérea en el paciente que se va a operar. Ahora vamos a la siguiente parte, que es la anestesia regional. Cuando hablamos de anestesia regional, nos estamos refiriendo a la que no es general, pues, ¿no? Ustedes acuérdense que la anestesia general incluye muchos aspectos, pero lo más importante es la sedación, la amnesia, la hipnosis, la anestesia del paciente, que no sienta, y la anestesia y analgesia, que no sienta nada, que no sienta dolor, no tiene sensibilidad. Y el paciente está dormido, se tiene control de sus funciones vitales incluso, ¿ok? La regional no duerme al paciente y tiene muchas formas. La anestesia regional puede dividirse en, puede dividirse en anestesia neuroaxial, puede dividirse en bloqueo de plexos nerviosos, puede dividirse en infiltración cutánea, etcétera. La que más trabajamos es la neuroaxial, que es la que vamos a ver ahora, la que colocan en la columna. Sin embargo, todas las demás, incluso la que ponen en la piel para una pequeña sutura, también son anestesias regionales, que nosotros conocemos un poquito más como local, pero se refiere a casi lo mismo. El término debería ser anestesia regional porque están bloqueando solo una región. Van a operar algún problema en el brazo, de repente alguna fractura o algo, tal vez el bloqueo a nivel del plexo brachial puede ser mucho más útil que una anestesia general porque le quita la sensibilidad a todo el miembro superior de forma selectiva, de forma regional, ¿ok? Muy bien. La anestesia regional puede dividirse en todos estos tipos. Vamos a enfocarnos en la neuroaxial, la que se coloca en la columna, en la que hincan en la columna y estamos viendo la posición del paciente, generalmente en decúbito lateral, ¿no? La zona de seguridad donde pueden hincar para poner una anestesia regional es de L4 para abajo, de L4 hacia abajo. ¿Por qué? Porque hasta L1, L2, por este amarillito ahí, puede llegar la médula espinal y si ustedes clavan una agujita a la altura de la médula espinal, pueden ocasionar un trauma vértebro medular, ¿no es cierto? Por eso la zona de seguridad es mejor de L4, distal. Entonces, una vez que han ubicado la zona, se tiene que decidir. ¿Va a ser una anestesia intradural o extradural? ¿De qué depende? De que haya atravesado o no la dura madre. Esa es la dura madre, por decir, si la aguja no llega a atravesar la dura madre, es extradural. Si atraviesa la dura madre, es intradural. Evidentemente, la intradural va a tener mayor, al tener el anestésico en el espacio subaracnoideo, en la zona de líquido cefalorraquídeo, puede tener efectos y complicaciones un poco más severas, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien. Ahora, acuérdense los sinónimos. A la anestesia extradural también se le llama anestesia epidural o peridural, porque está por fuera de la dura madre, por encima, por fuera. Y a la anestesia intradural también se le llama raquidea o espinal. Cuando logran atravesar la dura madre y están en zona de líquido cefalorraquídeo, raquidea o espinal. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? Cuando nos hablan de raquidea, por eso, usualmente es porque se ha punzado la dura madre. Ahora, los fármacos que se suelen usar en esta región son muy pocos. A diferencia de la anestesia general donde usábamos ketamina, benzodiazepinas, opiáceos, relajante neuromuscular, etcétera, aquí básicamente hay que bloquear el dolor y punto. ¿Y con qué se bloquea el dolor? Con la inyección de anestésicos locales, lidocaína, bupidocaína, etcétera. Entonces, lo que se inyecta en la zona de la columna para aliviar el dolor es un anestésico local como grupo farmacológico. Pueden asociarlo a opiáceos derivados de la morfina o la misma morfina, ketanil, etcétera. Pero lo más importante es que lleve anestésicos locales, que va a tener el mejor efecto y sin las menores complicaciones. ¿Y qué complicaciones podría tener? Incluso usando fármacos muy teóricamente benignos, ¿no? Como los anestésicos locales. La más importante de todas es la hipotensión, es la que más debe cuidarse, la que más complicaciones, más severidad puede llevar, incluso la muerte. ¿Por qué? Porque estos fármacos bloquean el sistema simpático, genera una vasodilatación periférica y ya se genera caída de la presión. Y si el paciente está de por sí ya está hipovolémico, en shock, y ustedes le meten anestésicos locales, plum, caen la presión y se puede morir. Otras complicaciones frecuentes, la cefalea. ¿Por qué hay cefalea? Por la punción de la dura madre. Cuando punzan la dura madre, se genera una irritación, refleja, que es más intensa cuanto más gruesa es la aguja y eso puede generar una cefalea posoperatoria, que a veces confunden, ¿no? Incluso con signos meningios y demás. Otras complicaciones ya menos comunes y más fáciles de manejar, menos mortales, menos importantes, la retención urinaria, las parestesias, las náuseas posoperatorias, etcétera. Y todo lo que creo que han visto en un paciente posoperado en general. Ahora, lo voy a resaltar porque es de lo más preguntado en esta parte. La hipotensión, la caída de la presión como complicación más frecuente de la anestesia regional. Ahora, eso independientemente de que sea extradural o intradural, seguramente el efecto en la intradural va a ser más rápido, más severo, pero es común a ambos, todos ellos, incluso la cefalea. Porque cuando ponen una extradural igual terminan hincando a veces accidentalmente la dura madre. Otras complicaciones que vale la pena comentarlas, la bradicardia, bradicardia, sobre todo cuando son bloqueos muy altos, la depresión respiratoria, parálisis respiratoria puede llevar, ¿ok? Pero siempre la hipotensión es lo más común, lo más importante. Contraindicación, por supuesto, paciente hipovolémico en shock no debería recibir esta anestesia al menos hasta que esté bien hidratado, hasta que esté bien manejado. ¿Ya? Listo. Eso con la anestesia general. Ahora, los anestésicos locales, los anestésicos locales son, estamos hablando ya de un grupo de fármacos, no de una técnica de anestesia, la técnica anestésica es la anestesia regional, que usa a los anestésicos locales como fármacos para lograr sus objetivos, ¿cierto? ¿Qué fármacos conocen, por ejemplo, la lidocaina, la bupidocaina, que son hoy en día un poco los más usados? Pero en general, el objetivo de los anestésicos locales es evitar la despolarización. Acuérdense que la célula, los fibras neuronales, en reposo están con carga negativa por dentro, con carga positiva por fuera. Están polarizados, ¿verdad? Entonces, lo que hace esto, para despolarizar, es hacer ingresar cargas positivas. ¿Quién ingresa? El sodio. Ingresa dentro de la célula y así se desencadena el potencial, se activa el potencial de acción y se desencadena la transmisión nerviosa, ¿verdad? Con una secuencia de despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, bueno, luego actúa la bomba sodio-potasio y demás. Pero la transmisión del dolor, como la gran mayoría de transmisiones nerviosas, tiene que ver con el ingreso de cargas positivas, con la despolarización de la membrana. Y el objetivo es bloquear los canales de sodio, entonces los anestésicos locales. Al bloquear los canales de sodio, están bloqueando, evitando o reduciendo la despolarización. Por lo tanto, están logrando reducir la intensidad y la velocidad de la conducción nerviosa. Por eso duele menos o no duele. Entre otros signos, porque no solo bloquean el dolor, bloquean a toda la fibra prácticamente. Y si es una fibra motora, también podrían tener el mismo efecto, ¿ok? Históricamente se dividen en dos grupos farmacológicos los anestésicos locales. Los que están asociados al grupo éster y al grupo amida. Éster y amida se refiere al tipo de enlace bioquímico que tiene la molécula. La molécula tiene un polo hidrofílico, un polo hidrofóbico, eso es química, y los une un enlace. Y hay muchos tipos de enlace. Los dos enlaces más conocidos en anestésicos locales son los ésteres y las amidas. El problema de los ésteres es que son enlaces muy inestables, muy fáciles de degradar, de metabolizar. Los ésteres tienen facilidad de ser metabolizados por pseudocolinesterazas. Obviamente para metabolizar un éster necesitan una esteraza y las colinesterazas, pseudocolinesterazas fácilmente lo degradan. Y se metabolizan con mucha facilidad en la misma sangre, en el plasma. Por eso es que liberan metabolitos en la sangre y por eso es que son tóxicos. Si sus metabolitos los liberan en el hígado, el hígado lo puede controlar, degradar, botar, eliminar en la bilis, etcétera. Pero lo está liberando en la sangre porque ahí es donde se metaboliza. Choca con un globulo rojo, pum, se deshace. Choca con una colinesterazas, se deshace. Y al liberar metabolitos, se hace muy tóxico. Por eso se usa muy poco de forma sistémica. No es que no se usen. Se usan para parches dérmicos, anestesia muy localizada. Pero, por ejemplo, no se inyectarían cocaína, ¿no? Al menos no es lo más común. Entonces, bueno, se sabe. Se usan cada vez menos. Liberan metabolitos derivados de la benzoil econina, ¿no? Que es un derivado de la cocaína. Bueno, cocaína, procaína, clorprocaína, tetracaína, etcétera. Son fármacos que se usan menos. Hoy en día están más indicados para uso dérmico, en geles de absorción, etcétera. Parches, sprays, ¿no? La benzocaína está acá. Vamos a agregarle uno. Incluso algunos lo usan todavía como, qué sé, cuando les duele la garganta, ¿no? Las amidas son enlaces más estables y son los que se usan un poco más hoy en día. Y son más estables, por lo tanto, tienen un metabolismo hepático. Son enlaces un poco más duros de degradar. Así que el hígado es el que tiene que encargarse de deshacerlos. Ejemplos. Todo lo que están acá. Blebo, bupi, mepi, vacaína, ropi, vacaína, lilocaína, bupi, vacaína. Todas las vacaínas, ¿no? Y no olviden a la prilocaína, que su nombre parece y se confunde a veces con procaína de los ésteres arriba. Pero no. La prilocaína es una amida. La lidocaína y la bupi, vacaína, son las más usadas y las que deben conocer. La lidocaína tiene un tiempo de duración analgésica de aproximadamente 30 minutos a 60 minutos, a una hora. Más menos y va a depender ya de muchos factores propios del paciente. La bupi, vacaína, tiene un tiempo de duración un poco más largo. Un promedio de 120 minutos puede ser un poco más incluso. Casi el doble, como ven. Entonces, la lido dura menos tiempo, ¿no? Por eso tienen que suturar rápido, porque si no se le pasa el bloqueo y ya le vuelve a doler otra vez al paciente y ya están más y más. Debe usarse en la zona neuroaxial al 2% la lidocaína. Pero si lo usan en piel, deben diluirlo. La lidocaína en piel se usa al 1%. El frasco viene del 2%, si tienen que diluirlo, ¿no? Para hacer suturas en piel. La bupi, vacaína, en zona neuroaxial se usa al 0.5%, pero si lo usan en piel, deben usar el 0.0, 0.25%, ¿no? ¿Ok? A la mitad. Siempre en piel deben diluirse los fármacos que vienen a estas concentraciones. Dentro de todo, la lidocaína puede traer cierto grado de neurotoxicidad. Genera parestesias, a veces muy persistentes, permanentes, pero reversibles generalmente, salvo que generen una intoxicación masiva, ¿no? Y la bupi, vacaína no es tan neurotóxica. La bupi, vacaína es el más cardiotóxico. Tienen que tener cuidado con las dosis de bupi, vacaína. ¿Por qué? Porque puede generarles arritmias cardíacas o si ya es un paciente con algún tipo de disrritmia, lo puede complicar aún más. Puede generar bradicardias. Por eso hace un rato poníamos acá, ¿no? Complicaciones, bradicardias en el cuadrito anterior. Puede llevar esto. Bueno, dentro de todo son mejores que los que se usaban de forma sistémica antes, ¿no? Que eran mucho más complejos. Pero tienen sus complicaciones. Bien, esto con los anestésicos locales que se usan en la anestesia regional. Vaya a ser una neuroaxial en la columna, un bloqueo brachial, un bloqueo de algún nervio en particular, una infiltración cutánea, etcétera. Todos ellos son los fenómenos que se van a usar. Y finalmente, hemos hablado de la anestesia regional y más o menos el enfoque de fármacos que suele haber. Y vamos ahora a la anestesia general. La anestesia general, arriba voy a poner algunos datitos de generalidades. La anestesia general tiene algunos objetivos. Entre ellos, generar amnesia. ¿Amnesia de qué tipo? Amnesia anterógrada. O sea, cuando despiertan tienen que olvidar todo lo que pasó desde el momento que les inyectaron sus fármacos hasta que despertaron. O sea, todo lo que pasó de la anestesia en adelante. No está bien que se olviden lo que pasó atrás, ¿no? Amnesia, sedación, hipnosis, pérdida de la conciencia, etcétera. Ni siquiera necesitan escribirlo. Porque todo esto se resume en el término hipnosis. Hipnosis. Paciente hipnotizado, han visto en la tele, ¿no? Cuando hipnotizan, se olvidan de todo. No se acuerdan de nada, tienen amnesia, pierden la conciencia, están dormidos, idos, etcétera. Hipnosis. Por eso se usan fármacos hipnóticos. ¿Qué más? Cuatro objetivos es que esté relajado. Tiene que estar completamente relajado. Por eso se usan relajantes neuromusculares. Y no le debe doler. No debe sentir nada. Analgesia o, algunos dicen, anestesia, que es lo mismo, ¿no? Lo más importante es eso. Que no le duela. Que no sienta la anestesia. ¿Verdad? Anestesia o analgesia. Entonces, los objetivos se resumen justamente en esos tres. Por eso son los grupos farmacológicos que se deben usar. Aquí ya no basta con usar una lidocaína, bupivacaína. De hecho, podrían no usarlo. Se usan otros grupos farmacológicos con estos objetivos. La anestesia general tiene tres etapas. Un periodo de inducción, un periodo de mantenimiento y un periodo de despertar. Es como el despegue del avión, el vuelo y el aterrizaje. Igualito. Los momentos donde más pueden morir, donde hay más complicaciones, son en la inducción. Le pongo tres cruces. Y luego en el despertar y luego en el mantenimiento. Pero la fase de inducción es la más peligrosa. Donde ocurren la mayor cantidad de accidentes, de muertes. ¿Cierto? ¿Y por qué mueren generalmente los pacientes que reciben anestesia general? Por depresión respiratoria. Por depresión respiratoria. ¿Ok? Listo. Ahora, dentro de los fármacos que se usan, para empezar, el paciente tiene que estar dormido con pérdida de la conciencia. Se usan hipnóticos, que pueden ser inhalatorios o intravenosos. El inhalatorio de elección es el ceboflorano. Hoy en día, no siempre lo fue. Y no es el único. Hay isoflorano, norflorano, desflorano. Hubo alotano, hubo derivados del nitrógeno. Pero este es el que se usa más hoy en día. ¿Por qué? Es un fármaco halogenado, derivado del flúor. ¿Cierto? Del flúor. Ahora, el ceboflorano genera una hipnosis, pero muy rápida, de aproximadamente 5 minutos de tiempo de duración. No dura más. Y todos los grupos halogenados, derivados del flúor, son hepatotóxicos. Afortunadamente, el ceboflorano es el menos hepatotóxico de todos. Esa es hepatotoxicidad. Se usa generalmente para dormir un rato el paciente con su mascarita, ¿no es cierto? Y para poder intubarlo. Les ayuda en la intubación. Y luego ya tienen que seguir con... Difícilmente van a sostener una cirugía larga solo con inhalatorios. Para eso tienen que combinarlo con intravenosos. Y los intravenosos más usados hoy en día están en estos grupos. Las benzodiazepinas, derivados del propofol, derivados de la ketamina. Todos son hipnóticos. Todos. Los tres. Hipnosis, hipnosis, hipnosis. Pero además, el midazolam tiene un segundo efecto, que es relajante neuromuscular. Obvio, ¿no? Si los midazolamines al midazolam lo usan en las crisis convulsivas, obviamente relaja. El propofol tiene... Sus demás efectos son un poco potentes, así que no se le considera. Y la ketamina, además de ser hipnótico, es analgésico. ¿Ok? Alivia el dolor. Porque también actúa sobre los receptores opioides tipo Mu. Ahora. El midazolam, el propofol y la ketamina, tienen tiempos de duración muy parecidos. Lo voy a poner a la izquierda porque coinciden en eso. Los tres duran un promedio de 15 minutos de tiempo de acción. Y los tres son metabolizados por el hígado. Tienen metabolismo hepático. Por eso que pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia hepática, hay que valorar mucho las dosis que se les va a dar de estos fármacos. La función hepática es importante para dosificar fármacos. ¿Cierto? Igual que la función renal también. Entonces, midazolam, propofol, ketamina. Y los efectos que tienen, además de estos que nos interesan, son... La ketamina es un fármaco que eleva... Es un inotrópico positivo. Por lo tanto, eleva la presión arterial. Hay que tener cuidado en hipertensos. Eleva la presión intracraniana. Hay que tener cuidado en pacientes con hipertensión endocraniana. Eleva la presión intraocular. Hay que tener cuidado en pacientes con glaucoma. ¿Verdad? Etcétera. Genera alucinaciones al despertar, un estado disociativo, confusiones. El paciente muchas veces desperta, si está medio agresivo, confundido, ¿no? No sabe lo que ha pasado. Pero esto es lo importante de forma sistémica. El propofol es lo contrario. Es un depresor cardíaco. Genera bradicardia. Caída de la presión. Disminuye la presión arterial. Disminuye la presión intracraniana también. ¿Ok? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el propofol en pacientes que... Tienen de por sí algún tipo de shock o problema cardíaco. La mayoría de pacientes que mueren por sobredosis de propofol mueren con un shock o un paro cardíaco. Y el midazolam es también un depresor. Pero más que cardíaco, es un depresor respiratorio. Tienen más complicaciones respiratoria. Y es una de las causas de muerte, ¿no? En los pacientes. Entonces, el fármaco que vayan a usar o que tengan acá va a depender bastante del tipo de cirugía que vayan a hacer y las características propias del paciente y sus antecedentes. Los relajantes neuromusculares, que es el segundo paso, una vez que ya lo han dormido a su paciente, tienen que relajarlo. Pueden ser relajantes, es un neuro, ¿eh? Relajantes despolarizantes o no despolarizantes. De ambas maneras pueden generar una parálisis muscular, una parálisis flácida. Ambos llegan a la parálisis flácida. Solamente que los despolarizantes, antes de hacer parálisis flácida, como la succinilcolina, generan algunas fasciculaciones propias de la despolarización, ¿no? Incluso puede llegar a las convulsiones. Pero ambas deben llevarnos al objetivo de parálisis flácida. Es el objetivo común. Antiguamente se usaba más despolarizantes, como la succinilcolina. La succinilcolina tiene un tiempo de acción muy corto. Dura un promedio de 5 minutos, 10 minutos. Es rapidito, pasa su efecto. Entonces se usa un poco más para la inducción. Para la inducción, para la intubación. Para que se relaje unos minutos y puedan hacer la intubación al paciente. ¿Y por qué no se usa más tiempo, ah? ¿Por qué no hacemos una cirugía como pura succinilcolina? Porque tiene un efecto adverso que en algunas personas puede desencadenar situaciones muy graves. La succinilcolina puede generar hipertermia maligna. Hipertermia maligna. ¿Ok? Es un problema metabólico. De sobreconsumo de ATP del músculo. Es un problema genético. Que cuando le dan algún fármaco, como la succinilcolina por ejemplo. El retículo sarcoproasmático libera calcio en gran cantidad. No lo controla. Sale calcio, calcio, calcio. El calcio se une la actina miocina. Y la actina miocina empieza a contraerse. Y al generar contracción consume ATP. Metaboliza el ATP en ADP. ¿No es cierto? Y esa liberación, ese consumo de energía libera calor. Entonces. Base genética. Le meten su excinilcolina u otros desencadenantes. Llega a la célula y el retículo libera calcio. El calcio se une a la actina miocina. Se contrae y eso libera calor. Y la persona empieza a subir su temperatura. Pero no sube su temperatura por inflamación. Por mediadores de... Por mediación... Por mediación a través de interleuquinas y nada. Si no, por liberación de calor. Por hipertonía. Por hipercontracción muscular. ¿Ok? Eso necesita... Eso no se baja con panadol. Eso tienen que usar. ¿Qué es el antídoto? El dantroleno. ¿Cierto? Listo. Ahora. Lo que se prefiere usar es más rocuronio, becuronio, pancuronio. Estos fármacos. Rocuronio, becuronio, pancuronio. Ya son no despolarizantes. Entonces, el rocuronio y el becuronio tienen un tiempo de acción aproximado de 30 minutos. Pero el pancuronio tiene un tiempo de acción de 60 minutos. O sea, se puede usar en cirugías más largas. ¿Ok? Y ustedes dirán, ah, entonces es mejor. No. No necesariamente es mejor. Va a depender de la situación en la que se encuentren. Porque el gran problema de los relajantes neuromusculares no despolarizantes como estos es que pueden generar depresión respiratoria. Parálisis respiratoria. ¿Ok? Y si encima han mezclado rocuronio y becuronio con midazolam, como es lo que se suele usar en las unidades críticas, en cuidados intensivos, los pacientes pueden hacer depresión respiratoria severa. Por eso tienen que estar intubados. ¿Verdad? Todos. Los opioides que se usan en la cirugía suelen ser opioides fuertes. Opioides de alta potencia. Generalmente se usa fentanilo o remifentanilo que son derivados sintéticos de la morfina de uso más actual. El fentanilo y remifentanilo actúan igual sobre los receptores tipo mu, igual que la morfina, y tienen un tiempo de acción aproximado de 30 minutos aproximadamente el fentanilo y unos 5 minutos el remifentanilo. No significa que el fentanilo sea mejor porque dura más. ¿Por qué? Porque va a depender nuevamente del tipo de cirugía que van a hacer. El problema del tiempo siempre se soluciona con bomba de infusión continua. Si un fármaco dura un minuto y ustedes lo dan continuamente en bomba, va a estar permanentemente con dosis. Eso no es problema. El tema es que cuando dura más, también trae más efectos adversos. Y los opioides traen, ¿qué efectos? Depresión respiratoria. Por esto se mueren. Depresión cardíaca. Híleo. Híleo paralítico. El intestino deja de moverse, etc. Entonces vemos que si mezclan opioides con rocuronio, becuronio, con midazolam, pueden potenciar una parálisis respiratoria severa. Por eso es que tienen que estar intubados y por eso es que la principal causa de muerte en la anestesia general es la depresión respiratoria. ¿Ok? Bueno, los aines no se usan mucho para manejo del dolor en una cirugía. De hecho, no tienen la potencia de los opioides. Pero siempre es una alternativa, ¿no? A veces como asociación. Dicen que torolaco, metamizol. Pero para potenciar el efecto opioide, el efecto analgésico y... puedan usar menos dosis de fármacos tóxicos. En todo caso, los aines generalmente se usan para el postoperatorio. ¿Ok? Listo. Con esto tenemos una revisión bastante integral de los principales temas de anestesio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!